Unos 425 nuevos casos probables de dengue, el 80% en menores de 15 años, se registraron en el país en las últimas 4 semanas, manteniendo una tendencia en aumento comparación con el comportamiento registrado por el virus en el mismo periodo del año pasado. Ante esta situación, el director provincial Duarte de Salud, Ramón Morissetti, convocó al personal para informar de este tema. Mira, no solamente con la lluvia el problema del dengue, la sequía también es un problema porque las personas acumulan mucha agua en barricas y en envases en la casa, sin el debido cuidado en cuanto a taparla. Entonces, precisamente al llegar la lluvia, se pueden incrementar lo que son todos esos envases, toda esa mala práctica que tenemos de lanzar objetos que pueden acumular agua en los patios, como botellas, cántaros, tapas, jícara de coco, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo un llamado precisamente para que también toda la población participe y las organizaciones comunitarias, los equipos de salud. Precisamente en esta reunión que se programó para hablar de vacunas, de la jornada de vacunación, el primer tema que tratamos hoy precisamente con los coordinadores de zona de la gerencia de área fue precisamente el tema de la prevención del dengue, donde todas las unidades de atención primaria tienen que durante la semana, de cada semana, hacer un trabajo comunitario de prevención. Pero lo más importante es involucrar a las viviendas, a los dueños de vivienda, a los que viven en la casa, que son los que primero deben velar por su salud. Morissetti también informó sobre la próxima jornada de vacunación contra la poliomielitis y la neumococo, que se llevará a cabo en esta provincia de Duarte. Esta reunión tiene que ver con lo que es la programación de la próxima jornada de vacunación, en la que se van a vacunar en el caso de casa a casa contra la poliomielitis y también en puestos fijos con la vacuna neumococo 13. Entonces, es una reunión importantísima, porque aunque el polio en el mundo ha ido en desaparición, pero aún quedan tres países que tienen casos de polio. Y de hecho, por eso esta vacunación tiene una importancia capital para decir ya no más con la poliomielitis. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.